Porque no somos los mejores, pero tampoco los peores Puedo ver tu forma de brillar, me vuelves loco, tú me haces delirar Tú me sedujiste al pasar, y ahora ruego ver tu baile una vez más Y te miro, miro, miro al lanzar, me gusta ver tu entilo singular Tú me haces, haces, haces delirar, y ahora ruego ver tu baile una vez más Fantasma, báilame, báilame, báilame mi amor Que nunca ha visto hacerlo a nadie como lo haces tú Muévete, 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 yeh, cuando termines lo haremos otra vez ¡Ooooh! ¡Oscura! Con la banda de juegos, fantasmas Puedo ver tu forma de brillar, me vuelves loco, tú me haces delirar Tú me sedujiste al pasar, y ahora ruego ver tu baile una vez más Y te miro, miro, miro al bailar, me gusta ver tu estilo singular Tú me haces, haces, haces delirar, y ahora ruego ver tu baile una vez más Báilame, báilame, báilame mi amor Muévete, 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 yeh, cuando termines lo haremos otra vez Báilame, báilame, báilame mi amor Que nunca ha visto hacerlo a nadie como lo haces tú Muévete, 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 yeh, cuando termines lo haremos otra vez La banda de fuego La banda de fuego Y esta es para vos